bueno, llegando a nuevo espero que no haya de los zombies eso, eso no me gustaron nada encima llego de noche vamos a ver que pasa oye, este es uno de los ayudantes oh, genial ya empezamos con las drogas la profecía oh mira la isla con el bote, ¿no? creo que es con el bote vamos a ver el bote hay que esperar que suba timber, timber lo va a subir entonces por aquí oh, la iglesia vamos a ir por este lado vamos a ir por este lado al menos está lindo creo que esta es una de las cosas que me gusta de este es que gráficamente lo veo mejor que el 5 son ideas mía ven acá yo estoy supuesta a meterme acá voy a empezar a drogarme ahora ¿qué fue eso? esto no me gusta para nada me voy a recagar en todo si me meten un susto si me meten un susto símbolo de Deden el mundo no estaba listo para el descanso y la gente fought contra nosotros ¿por qué? they tried to break our family mmm they smash everything to pieces but we endure ¿Dónde está el amuleto? Easy No sé qué tengo que hacer, pero bueno Ya me looteé al tío Lo importante aquí El loot, el loot ¿Vale? 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 algo falta aquí oh digo apretándolo una vez en vez de dejarlo apretado pero que esto no es como debe ser se ve raro está faltando algo aquí a ver algo ahhh dole ok no si no estaba antes ver cómo el pasado y el presente alinean con el círculo de tiempo tío así no eh yo lo veo como perfecto no, pero no estoy a ver si más nada se ve nos no nada que me Tiene unos lados raros. Tío, que así no es. Creo que es como lo tenía yo antes. A ver. No, ahí está todo mal también. Tendrá que estar perfecto porque esa es la posición. Tendrá que moverme yo. Quisiera un siglo después. Supongo que no debía haberme agachado. Esta me recuerda a Hellblade. Creo que en Hellblade es más difícil encontrar los símbolos esos. Por lo menos la voz es relajante. Tengo que subir la habilidad de la respiración. El personaje se queda sin aire demasiado rápido. El hombre de la vida se descanse con el fuego de Dios. ¿Qué día? Solo los que heces de los señores se descanse. A ver, todavía queda otro. And there you Y es que no me gusta aquí Déjame lo tear, déjame lo tear A ver, así es la senda Oh, el búnker Hombre, me quedé al final del 5 Un búnker bastante grande Pero tenía una cosa más que decirle a mí A ver, he sobrevivido y ellos ya no tienen ningún poder sobre mí Ahora disfruto de la paz que me brinda el amor incondicional de Dios Ok Nada de la gente Nada de la gente No lo habrá comido No lo habrá comido Timber volvió ¿Y ahora qué? ¿Estoy en la isla? Estoy en la isla Tengo un puesto aquí Y la misión de historia De vuelta Voy a tomar el puesto Y después voy para allá ¿Vale?